Se acaba de prender fuego Un puesto del bagashopping Venta de cuetes, explotó todo Por Dios Escuchan las explosiones Ay Dios Santo Agarró fuego todo Por favor, los bomberos no aparecen Ay, el muchacho tenía abierto hoy Dios Santo Escuchen las explosiones Por Por Dios Por Dios Ah, Dios Santo Por favor, los bomberos no aparecen Por favor, los bomberos no aparecen Gracias.